¿La tiene? Igual, si no ha terminado, si no ha notado. Que ahora se lo ponga los tres minutos. ¿Qué ha ganado eso? ¿Te lo pongo? Cuando usted empiece le ponemos tres minutos. Si eso es mejor para usted, le gana segundo. Muchas gracias, señora presidenta. Pero es que yo lo que vengo a decir, señor Ruiz Verdejo, es que no se puede modificar la orden, le estoy diciendo. O sea, esta orden fue aprobada por la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Vale? Y tiene unas condiciones concretas que se tienen que adaptar a la Unión Europea. Y es que no se puede. Es que estamos pidiéndole a la Junta de Andalucía que haga algo que no lo pueda hacer. Entonces, lo que no podemos hacer es pedir imposible, por aquello de que le demos a la Junta de Andalucía ahora en la cabeza. ¿Vale? Pero es que no se puede hacer. Es que yo lo que estoy diciendo es que lo que hay que hacer es trabajar un poquito más, entrar temprano por la mañana al despacho y decir, mire usted, nosotros tenemos unos cuantos, tenemos 500 trabajadores que tienen una circunstancia concreta y tenemos que dar una solución a esos 500 trabajadores. Tenemos que plantear una solución, traerla aquí, nosotros aprobarla o no, si no quieren que la aprobemos no hace falta tampoco, y se vayan a la Junta y se la propongan. Ahora lo que nos vamos a pedir es que se apruebe una cosa que no se puede hacer. Es que no se puede, es que es imposible. Entonces, yo por tanto lo que pido es que seamos un poquito, de verdad, sensatos en este aspecto. Aquí hay que tener en cuenta que realmente ha habido una financiación de más de 41 millones para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, 41 millones. Y han favorecido a más de 4.500 personas. Y en Jerez, 70. 70. O sea, fijaros la diferencia en la ciudad más grande de la provincia. De 4.500 nosotros, 70. Y esto es lo que me parece a mí realmente grave. La Junta de Andalucía va a poner un nuevo plan. Además, ha dicho más o menos, ha adelantado las condiciones y va a ser seguramente en este semestre. Y yo me pregunto, ¿nos tiene que dar dinero la ciudad de Jerez para otro plan cuando el anterior no lo hemos ejecutado todavía? Porque, claro, yo sí he hablado con algunos alcaldes y ellos me han dicho que están teniendo el problema porque la gente está trabajando. Y algunos incluso han terminado ya. Y tienen que solucionar al problema. ¿Por qué? Porque están reclamando unas cantidades que no están abonadas porque no estaban registradas anteriormente en la orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, el problema, si tú tienes ya el problema, entonces tienes que irse a la Junta y decirle oye, échame una mano porque no tengo dinero. Pero es que nosotros no nos hemos contratado, si es que no hemos empezado siquiera. Y decimos que el capítulo 1 está vencido y, sin embargo, no tenemos problema en subirnos el sueldo 500.000 euros al año. O sea, es que me parece grave. Y me parece grave que haya un regimiento de asesores y me dicen que el capítulo 1 está vencido, está cumplido. Mire usted, vamos a empezar a… No, no, vamos a reajustar. Vamos a reajustar las cosas que son necesarias. A mí me parece realmente que lo que tenemos que hacer es ser un poquito responsables, darnos cuenta que estamos jugando. Nosotros nos hemos reunido con varios trabajadores y ellos estaban hasta dispuestos a decir oye, mira, negociamos el convenio e intentamos adaptarnos lo que nos dio la Junta, pero estamos desesperados, queremos trabajar. Y eso es lo que quieren los trabajadores. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo serio, señor Cabello, por favor. Traiga usted lo que falta. Que yo soy el primero que lo voy a apoyar porque quiero que cuanto antes se contraten ya de una vez a las personas. No puede ser que estemos un año, un año para contratarlos. Esto es, de verdad, esto es ya gravísimo. Entonces, traiga usted aquí cuántas personas, cuánto dinero hay que poner y cuánto hay que decirle a la Junta que nos ayude. Pero por lo menos hagamos el trabajo. Es que no lo sabemos. No sabemos cuánto es el importe. No lo sabemos. No, no, me acaba de reconocer el señor Cabello que no lo sabemos. Por tanto, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se reformule una orden que no podemos reformular y no sabemos por cuánta cantidad. Esto me parece una falta de verdad de respeto a la corporación, de verdad. Señor Martín, acabo de decirle cinco millones. En fin, al céntimo. Bueno, pues se lo digo el próximo día, pero se lo voy a decir. Sí, pero está hecho. Hombre, sí, pero está hecho. Está hecho. En fin, no digas que no, porque está hecho el cálculo. A ver, lo que se lo hemos planteado ya a la Consejería de Empleo. Yo creo que es simplemente una cuestión de lealtad institucional que nos responda, que nos responda. Estamos planteando que nos responda. Se dice que no se puede modificar. Bueno, pues en el caso del programa PAK, que hubo una modificación a causa de la relación de puestos de trabajo, ahí sí se modificó, ahí sí la Junta sí nos permitió contratar a tiempo parcial, contratar a tiempo parcial, contrato de casi cuatro horas. Contrato de casi cuatro horas. Entonces, es posible. O sea, si hay voluntad, si hay voluntad, se puede. Y eso es lo que estamos planteando. Simplemente, lo que estamos planteando es que si hay voluntad, se puede. En fin, lo que buscamos ni más ni menos es que nos permita, desde el punto de vista normativo y, por tanto, de esa gestión de los planes, darnos ese margen que necesitamos para gestionar esos fondos. Por supuesto, en cuanto lo tengamos para adelante. Claro que sí, pero nos lo tiene que dar, nos lo tiene que dar, evidentemente. Yo una última reflexión antes de terminar, simplemente. Mire, en cada etapa, cada gobierno le toca, como digo, a veces le toca pelear con la más fea o con la más guapa, o al contrario, con el más guapo o con el más feo. En el año 2014, la Junta de Andorcia, en manos del Partido Socialista, bueno, pues le tocó lidiar con el problema del paro y ahí surgieron esos planes de empleo. Ahí están. Yo creo que ahora, en 2020, tenemos un problema creado por esta sentencia. El Gobierno, ahora mismo, del Partido Popular, del Ciudadanos, lo que tiene que hacer es plantear soluciones a eso. Y ya no lo digo por nosotros, por este ayuntamiento, digo por todos los ayuntamientos que están en esta tesitura. Así que yo creo que, bueno, ahí se nota, evidentemente, el nivel, ¿no?, de altura moral que hay que tener como gobernante. Yo espero que hagan caso de esa carta, que nos la contesten y que nos contesten con una solución que se pueda aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí quería aclarar aquí determinadas cosas porque yo, de verdad, le invito a todos los grupos que, ante una iniciativa que no tengan conocimiento, que nos digan que le atendamos y se la explicamos. Con la pizarra se hace falta. Sacamos la pizarra y la explicamos. Lo que no se puede vertir es la cantidad de cosas que se han vertido aquí sin ningún criterio o fundamento. Vamos a ver. Lo primero, que nos digan que un Parlamento de Andalucía no puede modificar una norma. Entonces, para que está un Parlamento, perdone. ¿Eh? Pero si están haciendo… Ahora explico. Si lo que están haciendo es precisamente leyes y cosas nuevas, es decir, es que ahí se puede hacer. Sí. Y, además, le voy a explicar, le voy a explicar ahora. Miren, hay dos cosas, ¿vale? Una, el tema del salario mínimo interprofesional, a la que este ayuntamiento ha hecho frente. Ahora hay una segunda subida del salario mínimo interprofesional y me consta que en los siguientes planes de empleo va a subir, no sé si lo suficiente o no, la Junta de Andalucía ese tema. ¿Vale? Para que a los ayuntamientos, en teoría, no se les costará. También hay otra cosa. Estos fondos, el 20%, bueno, el 80% lo pone Europa, el 20% hasta ahora lo ha asumido la Junta de Andalucía. ¿Vale? También hay un debate en la consejería que ahora esto lo asuman los ayuntamientos. ¿Vale? Pero bueno. ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está? Espero que no. Pero ¿dónde está la raíz del…? Digo que hay otro debate. ¿Dónde está la raíz del problema? Pues ni en el salario mínimo, ni en quién puede asumir, porque si es lícito que alguien lo puede decirse. Está en la sentencia. Y el otro día, en una reunión de alcaldes, incluido alcaldes del Partido Popular, todos los alcaldes de las ciudades grandes, todos trasladaron de que no van a poder acogerse a los siguientes planes de empleo. Los que lo han puesto ya en marcha tienen un problema. Saben que van a tener que hacer una devolución de dinero por cada uno de los empleos que han sido contratados. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese primer problema como nosotros, porque las ciudades grandes, lógicamente, son las que tienen que poner más porque reciben más. Pero tienen un gran problema con este plan de empleo. Nosotros también. Nosotros, si seguimos adelante con este plan de empleo, habría que pagar más de cinco millones de euros. Se lo vamos a mostrar porque nuestros técnicos lo han hecho. Más de cinco millones de euros que tenemos que sacar de capítulo uno. ¿Vale? Más de cinco millones. Poner lo que hay. ¿Cuándo? Además, tendremos problemas con la intervención, porque no es competencia de los ayuntamientos poner dinero en los planes de empleo. De hecho, usted no estaba, pero yo quiero recordarle que su grupo, cuando gobernaba, intentó hacer un plan de empleo en la ciudad de Jerez con empresarios y con sindicatos. Y al final no se pudo hacer después de mucho trabajo que hicieron los empresarios y los sindicatos. ¿Sabe usted por qué? Porque la intervención no se la aprobó, porque no era competencia de los ayuntamientos. Por tanto, no nos engañemos. No vamos a poder poner nunca esa cantidad de dinero a planes de empleo, porque nosotros, los ayuntamientos, no tenemos competencia para ello. Por tanto, un problema legal. Un problema de justificación a la hora de justificar esto que tendrá la Junta en su momento con Europa. Muy grave y muy gordo. ¿Vale? Lo mismo empiezan a pedir devolución de todo. Y lo que creo que pedimos hoy aquí, y que nosotros lo hemos hecho con la consejería, se ha debatido en el Pleno, sé que hay una propuesta nueva que se va a llevar refrendada por un montón de alcaldes de Andalucía a trabajar en el Pleno. Fíjense, no le estamos pidiendo ni siquiera que la Junta de Andalucía ponga un céntimo más. No. Simplemente que haga, por ejemplo, como ha hecho la Diputación de Cádiz. La Diputación de Cádiz le da un dinero a cada ayuntamiento, pero un dinero global. Imagínense, 10 millones para el Ayuntamiento de Jerez. Pero no me diga, no me diga que, escúcheme, pero no me diga 1.000 euros o 1.200 para un Grupo A, cuando hay que pagarle lo que gana un Grupo A en base en el Ayuntamiento de Jerez, que no son 1.200, ¿a qué no? Escúcheme, escúcheme. ¿Qué le estamos pidiendo a la Junta? Por favor, no dé el dinero en función de uno, tres o cinco trabajadores. Usted, del montante real, 10 millones. ¿Que el Ayuntamiento de Jerez tiene salarios más altos? Pues contratará menos trabajadores, pero lo contratará legalmente. Señor, que pueden hacer una nueva orden de cara al… Pero escúcheme, que la Diputación de Cádiz lo acaba de hacer y lo acaba de hacer así, lo acaba de hacer así, son fondos sociales europeos. Yo le digo que antes de negar la mayor, usted se informe, usted se informe, porque la Diputación lo acaba de hacer así, un dinero para cada ELA de Jerez, un dinero para los municipios menores de 20.000 habitantes de plan de empleo. Pero general, no le tasa a que un Grupo A tenga que ganar un plan de empleo 1.200 euros, porque en este ayuntamiento un Grupo A no gana 1.200 euros. Y luego es con el salario de los trabajadores municipales y de todos los que hay que completar eso. Y aparte, un problema grave con reparo de la intervención, porque no podemos poner 5 millones de euros, ni nos dejaría Hacienda, ni la intervención, en un plan de empleo que no es competencia del ayuntamiento. Yo creo que usted, de verdad, le explico que damos, yo le explico mil veces esto y saco la pizarra. Pero yo creo que usted es una persona muy coherente, cuando se le explica después se lo entiende. ¿Perdón? No, perdón usted, perdón usted. Le voy a decir una cosa. Lo que no podemos, lo que tenemos la responsabilidad como Gobierno de esta ciudad es no poner en peligro ni los empleos que sí nos corresponden del personal del ayuntamiento. Hombre, claro que sí. Sí, porque no vamos a hacer despidos ni las nóminas del personal del ayuntamiento. No, eso nos trampa. Dígame usted de dónde sacamos 5 millones de euros, perdón, de competencia de la Junta de Andalucía. Le voy a decir usted una cosa. Usted está diciéndolo a los trabajadores. Nosotros no tenemos competencia en planes de empleo. Fíjese si somos sensatos, que no le estamos diciendo ni siquiera a la Junta de Andalucía que ponga ese dinero y esa diferencia, que es lo que habría que decir. Pero somos coherentes. No, no. Usted es la Junta de Andalucía la que saca el plan de empleo, es la responsable del plan de empleo y, sí, sí, con el PSOE también, si no te lo estoy diciendo, es competencia de la Junta de Andalucía. Por tanto, los trabajadores son competencia de la Junta de Andalucía. Así de claro. Es más, y le digo, no venimos aquí a pedirle dinero a la Junta de Andalucía, pedimos venirle soluciones, que no le cueste dinero más a ninguna Administración. Señor. Vale, yo lo siento, pero ya no me puedo chocar más contra una pared. Que conteste diciendo eso a la consejera. Que la consejera conteste por escrito que no puede modificar orden ni que el Parlamento de Andalucía pueda hacer modificaciones de las normativas, porque entonces más vale cerrar los parlamentos, si no sirven para eso, que es su base lógica de lo mismo. ¿Está? No le estamos pidiendo… No, no, escúcheme, no le estamos pidiendo para esta. Para esta lo que le estamos pidiendo es una reducción horaria. Ah, le estamos pidiendo para el siguiente plan de empleo… No, le estoy pidiendo para el siguiente plan de empleo. No, no, mire usted, si pueden… A ver, le estoy… Si pueden… Perdón, con mucho respeto, porque la palabra la tengo y no la tengo usted, pero mire usted, modificar órdenes siempre se pueden modificar, siempre en un Parlamento, siempre. Otra cosa es que quieran o no quieran. Segundo, tenemos un problema con este plan de empleo y le hemos puesto soluciones, pero si queremos acogernos, no el ayuntamiento de Jerez, el resto de ayuntamientos a los siguientes plan de empleo o modifican una orden para que los ayuntamientos no tengan que abusar de esto o no va a hacerlo. Y este, lógicamente, le voy a decir una cosa. Primero, vamos a mirar por la estabilidad de este ayuntamiento, por la estabilidad de esta plantilla, sí, y nos vamos a hacer recortes en personal que no podamos. Y, sobre todo, no vamos a incumplir la ley cuando no tenemos competencia en algo. La competencia, la responsabilidad, son de los trabajadores, son de la Junta de Andalucía, que para ello es el plan de empleo. ¿Votación? ¿Voto a favor? ¿En contra? Queda aprobado. Siguiente pregunta. Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la financiación de proyectos con cargo al Instituto Andaluz de la Mujer. Tiene la palabra, señora Collado. Muchas gracias, señora presidenta. Con esto voy a demostrar que no se puede cambiar una orden en el Parlamento, según dice el Partido Popular, pero sí se puede modificar una resolución sin haber pasado por el Parlamento. Eso sí que se puede hacer, fijaros. El Gobierno de la derecha está desmontando el tejido asociativo de mujeres y está ejecutando cruelmente los mandatos de sus socios de Vox, eliminando 241 proyectos para la igualdad contra la violencia de género y para las mujeres en riesgo de exclusión social, mujeres que están siendo atendidas como inmigrantes, mujeres prostituidas, trata, adicciones, etcétera, dejando sin financiar proyectos de años que daban respuesta a las mujeres más vulnerables de Andalucía. Además, la Consejería de Igualdad lo hace de espaldas al movimiento de mujeres, sin dar la cara por lo que los colectivos están estudiando y están haciendo y reivindicando sus derechos legítimos. El Instituto Andaluz de la Mujer tramita desde hace años estas tres convocatorias de participación social, de igualdad de género y para la erradicación de la violencia de género. Pero lo hacen según la orden del 28 de junio de 2016 y ahí se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. Bases calcadas, la base del 2019 calcada de las del 2017 y de las del 2018. En la resolución del 11 de abril se convoca en el 2019. Bien. Además, la convocatoria del año 2019 sale con 300.000 euros menos que la del 2018 del anterior Gobierno socialista. Curiosamente, esta disminución se hace en la partida más necesaria que la de violencia de género. El Instituto Andaluz de la Mujer de la derecha, de la derecha ya, de la ultraderecha, financia solo 76 proyectos de los 317 que dieron en resolución previsional en octubre. Excluyen a 241 proyectos y además 105 suplentes que también pudiera haber tenido alguna posibilidad en la resolución definitiva de diciembre. Resolución definitiva que se hace, como digo, sin darle ninguna explicación a las mujeres, lo publican en la web y ahí se quedan. El 27 de diciembre, en el programa de igualdad de género, además, se quedan fuera Córdoba sin ningún proyecto. Y también se queda fuera Huelva y Almería en otros proyectos. Es decir, que dejan a tres provincias fuera sin ningún proyecto, algo que incumple las propias bases de la convocatoria y, además, crea y produce una gran desigualdad territorial que está también incumpliendo a las bases de la convocatoria. Dado, y esto es lo importante y quiero que quede claro aquí, que tenían que ejecutar en esa resolución previsional, tenían que ejecutar los proyectos antes del 31 de diciembre del 2019, como lo que hacen es disminuir las cantidades que aportan a cada proyecto, le hacen firmar a las asociaciones, a las 241 asociaciones, un documento de aceptación de esa resolución previsional y les piden que hagan una modificación de ese proyecto para adaptarlo a la cantidad que se les otorga. La gran sorpresa es que cuando llega diciembre, de esas 317, se quedan fuera 241 entidades que ya habían ejecutado el proyecto, que ya han gastado el dinero, muchas de ellas con recursos propios o incluso acudiendo a entidades bancarias pidiendo préstamos. Ahora se encuentran que no tienen nada, que se han quedado sin nada, algunas de ellas tendrán que cerrar. Veinte en Cádiz de las provisionales se quedan en ocho en la convocatoria de participación social. De las 86 de las que fomentan para la violencia de género, doce en Cádiz en la provisional y una en Jerez que se quedan fuera. De las de igualdad de género, perdón, en las de situación de riesgo de exclusión social, de las 99 provisionales, se quedan fuera 21 en Cádiz y en Jerez II. De esas entidades que se quedan fuera, no estamos hablando de chiringuitos, como hablaban los de voz y a los que ustedes les están dando eco, sino que estamos hablando de entidades como Afemen, Fegadi, Cáritas, Cruz Roja… En total, en Andalucía, como he dicho, 241 más 105 suplentes. En Cádiz, 53 y en Jerez se quedan fuera 15, 15 en Jerez. La consejería lo justifica en que la interventora dice que no es legal, pero es que, tengo que recordar, que la interventora se cambió, se cambió, la llevaron de una consejería a otra… Muchas gracias, señora Collado. Grupo, ¿qué desean intervenir? Señora González. Gracias, señora presidenta. No me voy a extender mucho, porque creo que ya es conocido por todas cuál es la postura en esta materia de Ganemos-Jerez. Y ya dadas estas horas y lo largo que va a ser pleno, no me voy a extender, lo que sí, evidentemente, vamos a aprobar esta propuesta. Y queremos, bueno, pues, si calzar la voz contra el secuestro en el que se encuentra… Bueno, el secuestro o la aparente… Compartir el criterio de Vox, de la ultraderecha, por parte del Partido Popular y del Partido de Ciudadanos. Puesto que los presupuestos no solo dejan a estas asociaciones sin estas subvenciones, sino que todo este dinero ha ido a parar a la violencia doméstica, ¿vale? O sea, la violencia doméstica, por mano de Vox, recibe dinero quitándolo de la violencia de género de las asociaciones feministas. Muy bien, muy bien. Así estamos en Andalucía. El camino es largo y a ver qué conseguimos. Muchas gracias. Vamos a ver. El actual Gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado en la estacada a más de 241 proyectos para asociaciones, ONGs y colectivos feministas. Es decir, había 317 proyectos aprobados en la resolución provisional y de golpe se caen 241 y solo 76, de ellos ninguno, en Córdoba, Almería o Huelva. O sea, que incluso hay provincias donde no hay ni un solo proyecto relacionado con la prevención de la violencia de las mujeres que va a poder, digamos, trabajar. Es verdad que, bueno, le echan la culpa a la intervención general, pero yo lo que quería destacar es que la norma en la que se amparan es una orden de 28 de junio del 2016 que aprobó el PSOE, aunque nunca la llegó a aplicar, y este palo tiene que aguantarlo el PSOE. Este palo tiene que aguantarlo el PSOE por la responsabilidad que tiene, pues evidentemente en su momento hizo mal las cosas cuando estuvo en el Gobierno y ahora posibilita que PP y Ciudadanos, pues con el empuje de voz, puedan escudarse en esta normativa y discriminar asociaciones que trabajan por la inclusión con las mujeres y contra el machismo. Estas asociaciones hacen un trabajo importantísimo para miles de mujeres. Es un trabajo dedicado al territorio, donde no puede llegar la Administración y dejarla sin financiación es dejar a miles de mujeres anónimas abandonadas. Y por la forma que se ha hecho, de la noche a la mañana y afectando específicamente a las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, es evidente que se trata de una decisión política motivada por criterios ideológicos. Y sus dos objetivos son desmantelar el tejido asociativo de mujeres y feministas en Andalucía, especialmente de las asociaciones más pequeñas, para cuya supervivencia y la de sus intervenciones, estas subvenciones son esenciales. Y minar la educación complementaria en igualdad, en prevención de violencia de género y la educación afectivo-sexual, que en buena medida cubren estas asociaciones en Andalucía. Y así cumplir con las exigencias de voz, como estamos viendo en otros temas. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. El otro día lo expliqué en diputación, pero veo que la señora Collado no se ha enterado. Lo voy a volver a repetir. Vamos a ver. Estamos contando, como bien ha dicho la compañera, con una orden de junio de 2016, una orden que habéis contravenido. Esto no es un criterio político, esto es un criterio de intervención. Intervención. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos reformulado las subvenciones tal y como lo estaban haciendo ellos, pero nos encontramos con la sorpresa de que tenían una orden que sale del Partido Socialista del año 2016, que vosotros contraveníais. ¿Por qué no lo cambiasteis? ¿Por qué contravenís una norma? No la contravengáis. Nosotros ahora tenemos que hacer caso a un criterio de intervención, que para vosotros en muchos casos, como podemos ver en algunos presupuestos, pues desoís, pero nosotros tenemos que acatar ese criterio de intervención. Entonces, lo que teníais que haber hecho hace dos años es cambiar ese criterio. Y luego no mintáis más a la ciudadanía. Por cierto, como la veo muy preocupada, decirle que esa orden va a cambiar. Esa orden va a cambiar porque, efectivamente, el Instituto Andaluz de la Mujer ha visto cómo no era la mejor orden para dar las subvenciones a todas estas asociaciones y va a hacerlo en estas próximas convocatorias. ¿Vale? Señora Collado, si está muy preocupada, para que lo sepa que va a cambiar esa orden. Y creo que, además, debería haberse reunido usted con el Instituto Andaluz de la Mujer aquí en Cádiz y que le hubieran contado cómo era ese procedimiento. Ese procedimiento ha sido por criterio de intervención. Y no sé por qué habla de criterio político. Ahora estamos vendiendo el tema de las tres derechas. Ciudadanos apuesta por la igualdad y así lo está demostrando. Ciudadanos apuesta porque los derechos fundamentales de todos los ciudadanos se cumplan. Entonces, no mienta, no mienta haber cambiado esa orden. Y no mienta tampoco cuando diga que se ha aminorado. Se ha aumentado en un 36%. Hemos pasado de 729.000 euros a 991.000. No diga tampoco que se ha aminorado. Es otra mentira. Entonces, deje de mentir, deje de usar una bandera que no le pertenece, que nos pertenece a todos los que estamos aquí y aguante su palo, aguante su vela, aguante su vela, porque la orden es de 2016 y ahora vienen a vosotros a contravenir que intervención nosotros no lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Esta orden y esta resolución es de cuando ustedes gobernaban. Nosotros no estábamos gobernando. Y yo le pregunto, yo le voy a lanzar una serie de preguntas. ¿Por qué cambiaron a la interventora? Respóndame, por favor. ¿Por qué cambiaron a la interventora? ¿Por qué, si consideraban que las bases no eran correctas, no las cambiaron antes de convocar? Respóndame. ¿En qué ha ocurrido de octubre a diciembre? Respóndame. Pues yo se lo voy a decir. Que tuvieron que negociar unos presupuestos y tenían que hacerle caso a lo que decía vos. Tuvieron que negociar unos presupuestos. ¿Por qué no suspendieron la resolución y convocaron a las asociaciones y después tomaron una decisión? ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso hubiera sido respetar a los colectivos. ¿Por qué publicaron un 27 de diciembre en la página web y guardaron silencio? ¿Cuándo y cómo se ha reunido la consejera con las asociaciones para darle una explicación? Pero antes, no después. Antes. ¿Qué le van a decir a las mujeres con discapacidad, las víctimas de violencia, a la reclusa, a la desempleada en riesgo de exclusión? Y a las mujeres rurales. Han dejado fuera a provincias y comarcas enteras. Enteras. Esto es una decisión política. Es una decisión política. Porque si no fuera así, no hubieran cambiado la interventora. No hubieran cambiado las bases si es que eran ilegales y estaban mal. Si todo lo que ha hecho el Partido Socialista estaba mal, pues ustedes llevan ya casi año y medio gobernando. Lo hubieran cambiado, lo hubieran hecho antes y no hubieran dado lugar a la ruina, a la ruina de 241 entidades que la mayoría de ellas puede que tengan que cerrar. ¿Qué es lo que Vox le exige? Vox le está exigiendo que dejen a todas las asociaciones que cierren y que dejen de tener que no. Que eso es lo que le pide Vox y es lo que ustedes están haciendo. Ustedes salen diciendo que son los que van a defender la igualdad. Mentira, porque luego hacen estas cosas. Hubieran cambiado las bases, las hubieran cambiado en su momento y no hayan engañado, no hayan hecho lo que han hecho. Porque además les voy a decir una cosa, a las asociaciones que le han dado ese dinero también les ocasionan un problema. Porque aunque han ampliado un poquito el plazo de ejecución, hay entidades en Cádiz, una de ellas que no la voy a nombrar, que le van a dar a ustedes 500.000 euros. Yo no sé cómo van a poder gestionar eso. Ojalá puedan, porque es una entidad social, ojalá, ojalá puedan y ese dinero sea útil para todas las personas que atienden. Pero no van a poder atender a las de proyectos hombres de Conil y etcétera, etcétera. Todas esas que se han quedado fuera. Se han quedado fuera y además, insisto, que se han tenido que gastar el dinero que han llevado a cabo los proyectos. Porque tenían que justificar, porque tenían que ejecutar el 31 de diciembre y dos días antes ustedes le dicen que no, que ya no, que ahora ya, que han ejecutado, que no, que se han gastado el dinero, que no. Hubieran cambiado las bases antes, hubieran mirado la ley antes, que están en el Gobierno y si ustedes están en el Gobierno no le pueden pedir responsabilidades a otras leyes de otros los gobiernos que han hecho antes. Muchas gracias, señora Collado, señora Monedero. Sí, muchas gracias. A ver, el año pasado 99 feminicidios y en lo que llevamos de este 2020, 17 asesinatos machistas ya. Y no solamente las muertes, es todo lo que va detrás, el machismo estructural, el maltrato que no se ve y toda la discriminación que la mujer sufre por el hecho de serlo. ¿Y qué han hecho PP y Ciudadanos? Pues echar más tierra encima, más votan el balón de oxígeno que muchas mujeres encuentran en estos colectivos y asociaciones y además desvían la atención y criminalizan, no ahora, sino desde hace bastante tiempo a través de vos, no al agresor y a quienes fomentan el machismo, sino que criminalizan a estas colectivos y asociaciones, los tachan de chiringuitos y encima ahora pues los humillan, dando en una convocatoria provisional, o sea, perdón, en una resolución provisional les dan las subvenciones y en medio de vacaciones se las quitan. Eso es mezquino. Y nos tenemos que creer que la Junta de Andalucía no sabía cómo se estaba adjudicando esta línea de subvenciones, porque estaban en la oposición previamente, tenían que haber estado vigilantes a eso. ¿O es la excusa de última hora sacada de la manga por el Gobierno andaluz para tapar un nuevo ataque contra las políticas de igualdad? Y dice el Gobierno que va a cambiar la normativa, ¿vale? Y mientras que en este año, ¿qué hacen estas asociaciones que luchan contra el machismo y que van a verse abocadas al cierre? Porque eso es lo que pretende el Ejecutivo Andaluz, eliminar las políticas de igualdad y de prevención de la violencia machista en todo su espectro. ¿Son conscientes de que están haciendo política de extrema derecha? ¿Saben ustedes, concejales del PP y de Ciudadanos en Jerez, compañeras y compañeros de los miembros del Gobierno en Andalucía, que están haciendo eso? ¿Que lo que se está haciendo es perseguir a quienes trabajan por una sociedad mejor, perseguir a las mujeres y que se está imponiendo el machismo como política? Estoy diciendo que si los… Por favor, ahora en el orden inverso le pido que la señora Monedero está en el uso de la palabra. Ustedes, que si no se están dando cuenta. Estoy dando una llamada a que reflexionen, a que se den cuenta de lo que están haciendo sus compañeros en el Gobierno andaluz. ¿Ya está? Muchas gracias. Señora Brazo. Muchas gracias. Señora Monedero, señora Collado, yo os he dicho a que vengáis conmigo un día al Instituto Andaluz de la Mujer, en Cádiz, y os explique que, efectivamente, eso es lo que ha ocurrido. Pero, señora Collado, ahora tengo yo preguntas para usted. ¿Las subvenciones a las asociaciones de mujeres de 2007, 2008 y 2009 cuándo las va a pagar? Porque si a usted tanto le importan las asociaciones de mujeres, aquí el Ayuntamiento de Jerez debe 2007, 2008 y 2009, subvenciones que se dieron durante el mandato de la señora Pilar Sánchez con el Partido Socialista. Me va a decir, a lo mejor, que no han prescrito, porque estas asociaciones se han preocupado todos los años de reactivarla. Todos los años. Entonces, está muy preocupada usted por cosas que no se pueden arreglar, pero que nosotros vamos a cambiar ese orden y para limpiar las casas ajenas, limpie primero la suya. Muchas gracias. El IAM ha venido resolviendo desde 2010 de la misma manera. Si se ha variado es porque ha variado el criterio de intervención. Pero no olvidemos que, como ya lo han dicho, esa norma la crearon ustedes. Lo que está mal es lo que ustedes hicieron desde el principio. Por otro lado, le digo que tenga usted cuidado con lo que imputa a los demás, porque dice que pusimos nosotros porque hemos cambiado según nuestro criterio de intervención. Mire usted, la interventora que estaba antes fue la que pidió el relevo. Entérese y tenga usted cuidado porque es un delito de calumnia. Haga el favor de no decir disparate. Por otro lado, la resolución obedece al cumplimiento escrupuloso del informe de fiscalización. Si se hubiera hecho de otra manera se hubieran quedado todas las asociaciones sin recursos. El presupuesto de las subvenciones se ha mantenido igual en cuatro millones. Es mentira lo que ha dicho por ahí la señora González, creo que se ha bajado de violencia. No, se ha incrementado en cuatrocientos mil euros, igual que se ha incrementado en setecientos mil euros para la línea de atención social. En el 2018 fue de un millón trescientos mil, esta vez ha sido de dos millones, o sea, un cincuenta y cuatro por ciento más. Para evitar que esta situación que se ha producido ahora, estas asociaciones que se han quedado sin recursos, se vuelva a producir, pues lo que se va a hacer es cambiar esas bases reguladoras. Se van a crear unas bases reguladoras más transparentes, más objetivas y que se adecúen a las necesidades del tejido asociativo andaluz. Estamos de acuerdo que este tejido asociativo andaluz ha sido muy importante y ha tenido un papel fundamental en la lucha por la igualdad y en la integración de las mujeres, tanto en la participación social como en la lucha por la reivindicación de la violencia de género. Pero también le decía otra cosa, señora Collado, si usted trae esta proposición y se la cree de verdad, lo que también debía hacer es pedirle a su partido que exija que el Ejecutivo Central nos devuelva el IVA, que nos devuelvan 537 millones que van a ir para estas asociaciones y de paso con los 680 de los ERE, si lo suman, son 1.217, ¿no, señora Collado? Pues esto iría para recursos de todas estas asociaciones. Gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias. Yo no pongo en cuestión un criterio de una interventora. Lo que digo, no, yo no, he dicho que se ha cambiado la interventora y hace mi turno, estoy en el uso de la palabra, por favor, y yo he respetado, ¿vale? Yo lo único que digo es, y le pregunto de nuevo, y es la gran pregunta que se hace en todas las asociaciones, si estaban mal las bases, si la resolución era tan mala, ¿por qué hicieron una resolución provisional en octubre? Pues no la hubieran hecho, hubieran hecho las cosas bien desde octubre, pero sé que ahí es donde está el problema, es que no se quieren enterar, es que ustedes hicieron una resolución provisional en octubre y engañaron a las mujeres vilmente, las engañaron, les dijeron y le hicieron firmar, señora Martínez, que le hicieron firmar un documento de aceptación y les dijeron que tenían que ejecutar al 31 de diciembre, las engañaron, que estaba mal, yo no soy quién para cuestionar a una interventora, por supuesto que no, ni a la de antes ni a la de después, ni a la que venga ni a la que esté, las interventoras tienen sus criterios y por supuesto que lo vamos a respetar, pero yo lo que digo es que ¿por qué hicieron una cosa en octubre y otra en diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes mismos, la Junta de Andalucía, se corrige a sí mismas? Eso es ilegal. ¿Dónde está el problema, en octubre o en diciembre? Si estaba mal, pues no hubieran engañado a las mujeres, no las hubieran engañado. Es que ese es el problema, que no se quieren enterar, que no se quieren enterar porque el problema es que desde octubre a diciembre tuvieron que negociar un presupuesto y tuvieron que hacerle caso a vos, porque desde el primer momento se han agachado la cabeza ante vos, ante la ultraderecha. Eso es así y nosotros, mi grupo, lo que vamos a reivindicar y nos vamos a poner del lado de las asociaciones de mujeres y vamos a seguir apoyándolas, porque han hecho una labor muy importante, porque gracias a ellas, gracias a esa labor, pues seguramente usted está ahí sentada y usted también, ¿vale? Gracias a todas las mujeres anteriores, gracias a la lucha de todas las mujeres que nos han precedido, puede que ustedes estén ahí sentadas en este pleno, gracias a su lucha y ellas se merecen un respeto. Y desde luego, mi grupo, mi partido va a seguir apoyándolas, porque se lo merecen, porque lo que han hecho es luchar y seguirán luchando por la igualdad. En la violencia de género, en la exclusión social y en todos aquellos ámbitos que nos corresponden por derechos, luchar por la igualdad. Y esas mujeres se merecen un respeto. Y ahí vamos a estar, con ellas. Y si ustedes no están y votan en contra, pues ustedes le tendrán que explicar a las mujeres por qué les vuelven la espalda y por qué ahora no las apoyan. Se lo tendrán que explicar a ustedes, no a nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias, Antonia. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Bien, desde noviembre de 2019 el término arboricidio ha sido reconocido por la RAE como la tala injustificada de árboles, algo que debe ser motivo de reflexión tanto para la ciudadanía como para los actores políticos locales y, por supuesto, para los responsables y las responsables de ordenar y ejecutar. Son dignas de consideración la referencia en medios y redes al arboricidio en Jerez, por lo que podemos aventurarnos a afirmar que somos firmes merecedores del dudoso honor de haber contribuido a que la palabra arboricidio haya pasado a formar parte de nuestro lenguaje en términos formales. Así resulta aún más llamativo que, en pleno debate sobre emergencia climática a escala tanto nacional como global, uno de los elementos clave en amortiguar el calentamiento en entornos urbanos y en disminuir la huella de carbono viva uno de sus peores momentos, como es el árbol urbano y los continuos ataques que sufren. El desarrollo normativo a nivel local y los planes de gestión de arbolado urbano no están dando respuesta suficiente a las continuas agresiones que sufren por parte de los que deberían ser sus principales garantes, en este caso los ayuntamientos con su gobierno y sus equipos técnicos al frente. Han sido numerosos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma que firmaron en el año 1995 la declaración del derecho al árbol en la ciudad o carta de Barcelona. Algunos ayuntamientos han desarrollado reglamentos y ordenanzas en la materia, pero las agresiones al arbolado por parte de particulares y de las propias administraciones locales se suceden. Por lo que desde Ganemos Jerez entendemos que la Junta debe situarse como garante de la conservación del arbolado urbano y del patrimonio verde en su conjunto, implementando legislación que le permita tomar cartas en el asunto y acabe con la barra libre de la tala indiscriminada. San Fernando, Chiclana, San Lucas, Sevilla y, por supuesto, en un papel destacado, el ayuntamiento de Jerez a la cabeza, figuran entre los ayuntamientos que tienen el dudoso honor de ser cuestionados por sus políticas de podas masivas, los conocidos como arboricidio. Desde hace varios años no son pocos los colectivos que han abogado por otorgar carta de ley a la normativa que resuelva el evidente problema de arbitrariedad en la gestión del arbolado urbano. Colectivos implicados en la defensa del medioambiente urbano registraron el pasado año una propuesta para la elaboración de la ley del árbol urbano de Andalucía, sin que hasta la fecha se haya tenido constancia de respuesta ni por parte del Gobierno andaluz ni de los distintos grupos parlamentarios. Desde Ganemos Jerez compartimos la visión de estos colectivos y la necesidad de tomar cartas en el asunto para frenar de una vez este sinsentido en la gestión pública del arbolado, con efectos inmediatos e irreversibles en el medioambiente urbano y, por ende, en las personas que habitamos pueblos y ciudades y que necesitamos los árboles como se obtiene cotidianidad. Por eso proponemos instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a atender las propuestas relativas a legislar en la materia de protección de arbolado urbano, elevada por la Asociación de Amigos de Jardines de la Oliva de Sevilla, enmarcado en el ámbito competencial que le corresponda. Y punto dos, instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a que elabore un informe de situación del arbolado urbano en Andalucía, recogiéndose como destacado en el informe anual de medioambiente en Andalucía. En definitiva, lo que entendemos es que ha habido un momento en 1995 en el que se puso en valor que había que hacer una normativa que protegiera al arbolado urbano. En ese momento ya se puso de manifiesto que esto había que hacerlo. Se añadieron muchos ayuntamientos, pero luego a la hora de la verdad y de ejecutar no se está respetando esta normativa. Por tanto, entendemos que la Junta de Andalucía, puesto que los ayuntamientos no lo están haciendo, debería garantizar que estas normativas se cumplan. Y ya que hay propuestas acerca, si no es una ley, pues verás tú, la forma jurídica de la normativa no voy a entrar. La que se considere oportuna, pues intentemos garantizar desde la Junta de Andalucía esta protección del arbolado urbano, que es más una de las herramientas que nos van a ayudar a proteger el clima. Grupo, adelante. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a apoyar totalmente la propuesta, por supuesto, y destacar que Ecologistas en Acción ya ha denunciado en varias ocasiones que se están incumpliendo las ordenanzas que protegen los árboles en Jerez y que se están anteponiendo otro tipo de intereses, cuando lo que tendría que hacerse es agotar todas las posibilidades que hubiera antes de recurrir a la tala de un árbol. También en la legislatura pasada varios grupos comentaron que debe haber, según las ordenanzas, cada vez que se tala un árbol debe haber un informe técnico que justifique que no hay otra alternativa. Y según parece, no ha habido respuesta o no hubo en su momento y sigue sin haberla desde el delegado de Medio Ambiente a estos informes técnicos que no aparecen por ningún lado. Entonces, evidentemente, hay una sospecha de que muchas de las talas pueden que sean ilegales. Entonces, bueno, pues recordar que el Ayuntamiento de Jerez está incluido en un proyecto LIFE que recibió dinero de la Unión Europea y que, evidentemente, queda mucho trabajo por hacer y que habrá que, bueno, quizás a lo mejor recibir información o ver esos informes técnicos de la tala que ha habido, que, bueno, que llevamos ya bastante tiempo, más de doscientos árboles. ¿Qué pasa, Ciudadanos? Muchas gracias. Señora González, me sorprende por qué no insta a diputación también, puedo incluirlo, incluso que ruegue en el pleno de hoy, que no viene, es un ruego para la modificación de las ordenanzas, para la protección del arbolado, porque la competencia en el fondo la tenemos en el ayuntamiento y me parece muy bien en las demás instancias, pero que lo haga completo, no siempre atacando por la Junta de Andalucía, pues, no sé, hágalo completo, podéis ir a todas las partes. Muchas gracias. Grupo Popular. Muchas gracias. Pues nosotros, señora González, desde el Partido Popular estamos de acuerdo y apoyamos esta proposición. Para nosotros es muy importante la gestión del arbolado urbano para intentar acabar con el arboricidio, ya que en nuestra ciudad actualmente vemos el vandalismo que hay con el arbolado, así como el Gobierno actual manda las maquinitas de asfaltado a parques y jardines y perjudica al medioambiente, y el emblema de lo que es la zona verde y lo que se está convirtiendo poco a poco en la zona negra. Esperemos no ocurra la Laguna de Torró, porque ni los vecinos quieren, aquí está su presidente, ni dicha laguna abandonada se lo merece. Por lo tanto, reitero, apoyamos esta proposición y votaremos a favor. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Nosotros también vamos a votar favorablemente. Podemos entender que es necesario un desarrollo normativo en la Junta de Andalucía, pero sí es verdad que nos dotamos de una ordenanza de medioambiente en la que regula toda esta materia. De hecho, se determina en esta ordenanza cuándo se procede a la tala. Pero lo que no viene regulado es la plantación de árboles, porque regularmente hay una gran habilidad de obviar cuando se están plantando árboles en la ciudad, más de 4.200 en la quinta campaña que llevamos hasta la fecha, la quinta. Y, evidentemente, en nuestra ordenanza determina cuáles son las justificaciones para talar un árbol. Es decir, cuando hay una enfermedad del propio árbol, cuando hay cuestiones también de accesibilidad, también cuando existe un riesgo a las personas. Por tanto, son las que determinan si se puede talar un árbol o no. Y va con sus informes técnicos, evidentemente. Yo creo que tampoco podemos hacer una campaña que no se ajuste a la realidad como que no existen informes técnicos. Es que me parece surrealista, sobre todo porque estáis poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los técnicos, que da igual. Es que hoy estoy yo, mañana estará otro, pero es que hace poco estaba feliz arrosado y también se talaban árboles como en la barriada de España. Y todo porque hay una justificación. Porque si hay árboles que están enfermos, pues hay que actuar con responsabilidad y, por tanto, no obviarlos. Pero nosotros estamos haciendo esa campaña de plantación, 4.200 árboles en estos cinco años. Pero también estamos haciendo y hemos recuperado la gestión medioambiental, la educación ambiental. Son más de 3.500 visitantes de colegios y de particulares a la finca Santa Teresa. Hemos recuperado el día del árbol con ustedes, concretamente. Concretamente con Ganemos. Y estamos haciendo ese tipo de talleres también con los estudiantes. Por tanto, estoy de acuerdo con la proposición, pero creo que también modulemos, busquemos el equilibrio y también manifestemos que estamos plantando árboles en esta ciudad. Si no, podemos ver últimamente, en estos últimos días, que estamos plantando por todos los distritos y lo estamos haciendo con algunos colectivos. Por tanto, yo creo que hay que protegerlo, pero también tenemos que proteger a las personas, evidentemente, y tiene que haber una justificación para esa tala de esos árboles. Y se hace siempre, ¿eh? Pero es que no es una dinámica que nosotros hacemos, sino que viene desde antaño. Gracias, señor Díaz. En la segunda ronda puede… Señora González. Bien, señor Díaz. A ver, lo que estamos diciendo y nosotras, precisamente, Ganemos ERE, le hemos solicitado infinidad de veces los informes y solo hemos conseguido uno. Y, precisamente, en ese vemos, claro, que se ha talado un árbol, que lo contrarrestamos con las fotos que nos pasan algunos compañeros de ecologistas en acción y vemos que han talado un árbol que está sano. Un árbol que está sano. En la calle de la corredera estaba… En la porvenir, perdón, en la porvenir. Vamos a ver. Si estamos instando a la Junta de Andalucía es precisamente porque las ordenanzas de las que se han dotado los mismos ayuntamientos ni las están cumpliendo ni son suficientes para ser garantes de la protección del arbolado urbano. Y, además, si nos colocamos en el contexto en el que estamos ahora mismo, de plena emergencia climática, es evidente que aquella normativa que nos dimos hace unos cuantos años no pueden ser las que ahora mismo deben estar. Porque está claro que estamos gritando a voces todas las personas que estamos reclamando la emergencia climática, que tenemos que aumentar la protección del medioambiente, aumentar la protección del medioambiente, que no está para nada sobreprotegido, el señor Saldaña, y así poder, bueno, pues, disminuir la huella de carbono y el clima, ¿no?, y la temperatura y todas las cuestiones. Entonces, señor García Figueroa, precisamente esta propuesta no es en contra de la Junta de Andalucía, es todo lo contrario. El señor… Nosotros, a quien hemos acusado de arboricidio numerosas veces, y lo podrá usted leer en prensa, numerosas veces ha sido el señor Díaz. O sea, esta propuesta es claramente en contra de la gestión que el señor Díaz está haciendo del arbolado urbano. Es clara nuestra intención, es clarísima y, bueno, si no la había pillado, pues yo se la cuento ahora, ¿no? Es así. Entonces, si usted, además, entiende qué diputación tiene competencia y tal, pues, me hace usted una enmienda que yo se la acepto, pero que no dude usted en que aquí, precisamente en esta propuesta, la intención no es ir en contra de la Junta de Andalucía. En todas las anteriores, sí, en esta no, ¿vale? Esta está muy clara la intención. Y nada, insistir en que nosotros a nivel técnico sabemos que hay técnicos de una gran capacidad en este ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, por supuesto, pero también sabemos que hay veces que la directriz política impide que estos técnicos puedan hacer su trabajo en condiciones, porque los informe que usted nos han presentado de 2017. Gracias, señora González. Segunda intervención. Grupo, adelante. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Señor Díaz, nosotros no estamos poniendo en duda nada, y menos a los técnicos. Lo único que estamos diciendo es que la ordenanza hay que cumplirla y que si hace hay que emitir un informe técnico por cada árbol talado o para un grupo de árboles talados, un informe conjunto, como decían, eso hay que cumplirlo y que se ha solicitado y no se ha transmitido, o sea, no se ha transmitido, no se ha proporcionado. Con lo cual, desde adelante, Jerez, solicitamos ahora mismo que se nos remita a nosotros, ¿vale? No, no, que se nos remita los informes técnicos relativos a los árboles que han sido talados. Y que plantar no es una excusa para talar árboles adultos sanos, ¿vale? Porque normalmente un árbol adulto ya tiene una resistencia que un árbol sano está por ver y que además muchas veces se planta el árbol y se deja su abandono, ¿vale? Y si se pretende quitar de un sitio y poner en otro lado, también eso habría que valorarlo. Con lo cual, plantar es necesario, pero independientemente de que hay que evitar el arboricidio. Eso es una cosa que lo tenemos muy clara. Grupo Ciudadanos. Señora González. Señora González, vamos a votar a favor de la propuesta. Nos parece una buena propuesta. Simplemente se le indica que la haga completa, ya que aproveche y simplemente y he entendido perfectamente la propuesta. También le quería decir que nosotros somos de los primeros que apoyamos las zonas verdes, los parques, lo estamos manifestando, también lo estamos haciendo en pleno, también a través de notas de prensa. O sea, que vamos en esa línea. Diputación, recordarle que también tiene un plan de arbolado. Digo para que se cojan todas las partes. No era porque criticara a la Junta, ni mucho menos. Por ahí no iba el tema. Así que le vamos a apoyar la propuesta. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Grupo Popular. El señor Díaz. SEÑOR DÍAZ. Sí. Oye, gracias, presidenta. Ya veo cuál es la intención. La intención ya la estoy viendo. Es decir, que no hace falta. Pero le vuelvo a insistir, y tanto haganemos como adelante. No sé, ahí están atrevidos, pensando de que no hay ningún informe técnico, de verdad. ¿Tú te crees que en este ayuntamiento tengamos algún técnico que no haga ningún informe sobre una tala de un árbol? De verdad, ¿se lo creéis que va a hacerme caso a mí? A mí. Este lo talamos, este también y este también. ¿A mí me van a hacer caso? Cuando hay que hacer una justificación técnica y que los técnicos tienen que tener la seguridad jurídica para poder talar un árbol? De verdad, ¿se lo creéis? ¿Se creéis esa falacia? De verdad, es que yo no doy crédito. Hay que hacer esa normativa. También, no solamente desde las campañas de consensuación para la ciudadanía y los ayuntamientos, sino también para la rumología que se hace. También las campañas de desinformación que se hace, incluso por algunas entidades y en los que se prestan algunos partidos políticos. Evidentemente, ahí está atasado en nuestra ordenanza cuando se puede talar un árbol. Y yo no tengo culpa del urbanismo de hace treinta años, ese urbanismo que generó los problemas que tenemos a día de hoy en esta ciudad, con acerados levantados, con acerados estrechos que no permiten la accesibilidad. ¿Yo tengo la culpa? No, yo era un bebé todavía en esa época. Yo no tengo la culpa de eso. Y, por tanto, tenemos que ir cumpliendo la normativa. En algunos casos, por mejorar la accesibilidad. Porque hay que hacer caminos seguros también, en otros casos. Pero estamos plantando árboles, de verdad. Nunca, nunca hacéis mención de la labor que se hace por parte de los técnicos, que tiene un trabajo importante con la colaboración de Diputación de Cádiz, que nos suministra muchos árboles. Y que, bueno, hemos plantado cuatro mil doscientos árboles, que estamos recuperando la masa arbórea. Es que la señora de adelante ha dicho, se han talado doscientos árboles, ¿vale? Y se han plantado cuatro mil doscientos. Cuatro mil doscientos. Por tanto, ¿a qué interés hace usted mención? Nosotros no tenemos ningún interés. El único interés es el de seguir plantando árboles y el de mejorar la accesibilidad y el de mejorar la seguridad de los ciudadanos. No hay otro interés, de verdad. Pero ¿qué pensáis, de verdad, con respecto a este tema? Que yo voy por la calle, voy diciendo, este lo talamos y este también, y este también, y este también. Me levanto por la mañana y solamente pienso en eso, de verdad, sinceramente. Con las cosas que nosotros tenemos en el día a día, que yo voy a decir que este árbol se tala y este… Si se han talado árboles que yo ni sabía que se habían talado. Porque es una cuestión puramente técnica. ¿Sabéis diferenciar lo que es la política de la técnica? De verdad, yo lo pido. Porque es que a veces entiendo que llega a una obsesión… Gracias. Para cerrar, señora González. Señor Díaz, en ningún momento yo he dicho que no tuviera usted informe. Le he dicho que he visto el informe y que lo he contrastado con una foto del árbol talado y no aparece ninguna señal de estar enfermo. Eso es lo que le he dicho. Lo que le he dicho es bastante más serio que usted se levante y diga tal en este árbol. Es bastante más serio. Lo que le estoy diciendo es que haya una legislación que modifique los términos en los que un técnico puede hacer un informe que diga que se tiene que talar ese árbol. Porque estamos en plena emergencia climática. Por tanto, la normativa que antes permitía talar un árbol más duro, que nada tiene que ver con un arbolito que acaba usted de plantar, que además no riega. Que de los 4.200 árboles que usted ha plantado, podemos mirar cuántos quedan vivos. ¿Podemos mirarlo, por favor? ¿Y nos puede dar ese dato otro día? Y luego, no diga tan atrevidamente… ¿Atrevido es usted cuando dice que nosotros decimos…? Bueno, esto es un trabalenguas. A ver, le hemos pedido los informes dos millones de veces. Tengo uno, el de la calle por venir. Dos millones de veces le he pedido los informes. Si usted me hubiera dado los informes, yo no tengo que hacer imaginaciones ninguna, en absoluto. Y del único que tengo, le acabo de decir que lo contrarresto con la foto y no me parece que haya sido una buena decisión. Aparte de que el informe era de 2017 y el árbol se ha talado en 2020. Es de la circunstancia que se diera en aquel año a lo que ha pasado la semana pasada, pues quizá un político responsable, que le da el valor que tiene a un árbol maduro en esta situación en la que estamos, puede valorar y mirar y decirle al técnico, ¿podemos revisar desde 2017 hasta ahora si esta necesidad sigue estando vigente a día de hoy? A mí me parece que eso hubiera sido como mínimo una actitud responsable. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que dado que están puestos más que de manifiesto que hay numerosos ayuntamientos en Andalucía acusados por distintos colectivos, no solo gané mujeres, distintos colectivos que acusan a los ayuntamientos de que no se está haciendo una gestión, una buena gestión del arbolado urbano y que es necesaria una protección de este arbolado urbano, instamos a la Junta de Andalucía para que haga de garantista de la protección del arbolado urbano. ¿Por qué no es una farola? Porque no es una farola, porque protegemos el patrimonio, el bien de interés cultural, protegemos otros bienes, pero no estamos protegiendo el arbolado urbano. Y lo que ponemos de manifiesto es que a lo mejor ha llegado la hora de que protejamos el arbolado urbano como un bien y un patrimonio a proteger, porque estamos en una…